Buenas cabros, ¿cómo están? Vamos a reaccionar acá en directo esto que me acaban de mandar de la nueva serie de Yakuza por Amazon no es un trailer sino que es como un Mike and Off parece de la serie esto salió hace unos 4 días atrás yo ni me enteré de esto wea y bueno este es el canal Ryoko Tov Studios vamos a ver ah pero esto es como un evento de Yakuza y hoy es como un evento de Yakuza hagan la bolera de Lishivan hagan su bolera hay que una switch van a probar a los actores es el actor de Kirin a los actores de la que ama y mecha que ya mecha que ya mecha mecha ah bueno mostrar el gameplay del Yakuza de Switch ¿Qué? La truja de computer, pero no hay nada. Es verdad, no hay nada. Bueno, no hay nada. Es decir, hay diferentes cosas. Es decir, hay diferentes cosas. Hay, mismo. Ahora mismo, los juegos de computer, 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 los juegos de computer. En el PS2 de la ORIGINAL. ¿Qué? El gameplay del Switch. ¿Qué era lo que era? ¿Cuál era lo que fue? ¿Cuál era que? ¿El 7? ¿Qué era? ¿Le 18? Sale el 10, el 25 Uy, me lo voy a comprar para el Switch Se ve ser un terrible bien para la Switch A ver, aquí está Ahí está el actor de Kiryu Ahí está el actor de Kiryu, James Farrell Eso no los conozco, debe ser un actor, James Farrell O debe ser alguien que trabaja en la Comic Con Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí tenemos algo, a ver Oh, y esto es nuevo Oh 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 Veion the Game Oh Ah, esa es la wea donde está cerca de los bolos Esta, en el fondo En el fondo sale... Forrest Gump, Apolo 13 ¿Qué van a hacer así? Es la que van a hacer ahora en Amazon Es la que van a hacer ahora en Amazon ¿Qué van a hacer? ¿Y la camisa roja van? ¿Y la camisa roja? ¿XD? El pelado lo es el loro El payaso ese sale en un turno a su victoria El payaso ese sale en un turno a su victoria Miren ¡Mire que bonito está! Claro, eso lo hacen en CGI Claro, ahí están los distritos del juego ¿Ahí son gringos los que están ahí? Espete, espete, espete Claro, porque esos son gringos ¿Está cual es en Estados Unidos o en Japón? ¿Milano? ¡Oye, está lindo, hueón! Y esos planos me encantan ¡Oye, lo recrearon igual que el del juego! ¡Casta con la torre de Milenium! ¡Claro, con un efecto especial! ¡Claro, con un efecto especial! ¡Y en 1995, en 2005, en 2005, en 2005, en 2005, en 2005, en la terminación de los dos tiempos de los tiempos, ¡Esta, cariño! 同じ神武町でも 時の水位を感じられる工夫が凝らされている ¿Qué es eso? La Torre de Inglés Anywhere Hoy está buena Está acá Está acá Está acá Y perpete, quiero decir una cosa Ahí estamos Kiryu Ahí está nuestro Kiryu en la Jackson La Torre de Millenium Eso va a ser el final Bayon to the Game Está bueno ¿Y hay algo más? Este póster ya lo habíamos visto Ah, ahí está la De Cosa 7 y 8 Vendendolo juntos La torre de Cosa en la 1700 La serie completaba el play La serie completaba del play Y de Cosa completaba el series De Cosa completaba el play Y en la serie completaba el día Y en la serie completaba el play The вик de Cosa completaba el series ¡Suscríbete al canal! ¡Está bueno! Por lo que mostraron Que fue más o menos un Maikonoff Se nota que Que la Que la La serie respeta mucho el juego Por ejemplo, con los que han jugado Los que hemos jugado Yakuza Sabemos perfectamente que ese es el inicio De todo, cuando tuve en Red por Camuruso Por primera vez Y parece que es idéntico al juego Se nota que ahí Que el staff Respetó muy fielmente El entorno de Camuruso Esas tiendas son las mismas las de los juegos Esa parte Y ustedes la ven como una parte ahí Esa es la parte donde Están los arcades de SEGA El 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 bowling Y también está el cine por ahí Ahí tenemos También tenemos al Kiryu Con otro tipo de vestimenta No usa la chaqueta La polera roja Sino que es como Morada Ahora Tampoco vamos a ser tan Exigente Pero Claro pues Es idéntica la ciudad Es el Kiryu Es el Kiryu Y el otro El Akiyama Supongo que esa parte Que están ahí Es la parte donde están ahí Es la parte del Cuando van a la cuestión De la estación del tren Y está todo ese Mundo oculto El que está el florista ahí Ahí cuando pelean el coliseo Eso es parte del juego Lo bacán es que Aunque a mucha gente No va a pescar mucho este video Es bastante interesante Porque La serie de Yakuza Claro Todo el mundo pesca Kiryu Pero lo más bacán Es la ciudad Kamurocho Porque es parte del Es parte principal del juego Aunque últimamente En los últimos juegos de Yakuza La ciudad cada vez Está perdiendo menos importancia Y están yendo a otros lados Como Igincho O Honolulu Como pasó en el último juego Pero Kamurocho Era la ciudad Emblema de la ciudad Bueno Este director El que está dirigiendo la serie Según yo le tengo Alta fe Porque es el director De la serie De De Naked Director Una serie Que la estoy viendo Actualmente Que es terriblemente buena Que voy a hablarlo En un extracto Ahí en el canal De los directos Y este está dirigiendo Esta serie Así que Le tengo mucha fe Por este director Ese payaso Del fondo Sale en una subhistoria Dijeron Que no van a adaptar Ya me han dicho Que no van a adaptar Subhistorias Pero Seis personajes De los subhistorias Posiblemente aparezcan Como una especie De cameo Es el cárnico Ahí está La cuestión De los pachinkos Ah Ese tipo Yo lo conozco Es el tipo Que te dan De la Como las cuestiones De los puntos Siempre hay un payaso En camurocho Que se pone A venderte Lo sorprendente Es que es una serie Americana Bueno Amazon La está produciendo Mira Estas son las cabinas Telefónicas Con tu juego Está plano Vuelvo decir Me encantan Ese plano Hacia atrás Más un movimiento De camaro Me encantan Esos planos Son muy bacanes Está bonito Está bacán Está pulento Falta un mes Un mes falta Autora Está terrible Bueno Claro Y eso debe ser La pelea final Entre los chakuzas Creo que en eso Lo hacían En el puerto Claro Todo se respeta En la época De los 90 1995 Al 2005 No toca No toco Pero en la época Como esta Un lugar Lo hicimos Y lo hicimos Hace ¿Qué es lo más Se duro Que se ponen En la calle Del muerte Los tíqueros Que se ponen Más en el KeyOne Que en el De Play 2 esa parte ese plano sabemos que es el final ahí el Kiryu viendo el edificio la torre milenio está bueno obviamente la vamos a ver y obviamente antes que salga vamos a dar todos los datos que salgan de la serie así que eso está bueno en la serie de Yakuza jueguen Yakuza, no sean posers no sean nenas, jueguen la mejor saga de videojuegos que hay porque vale mucho la pena y eso, nos estamos viendo Pene Múltiple